hola bienvenidos a todos a un vídeo más en ahorrando con yo espero que se encuentren muy bien el día de hoy les voy a estar por aquí compartiendo este videíto más o menos de las canastas que yo vendo y pues así también ustedes tengan una idea más o menos de los precios que yo doy recuerden por favor que aquí va a depender más o menos a qué precio ustedes sacan lo que son sus productos y también así van a dar lo que son los productos pero bueno vamos a estar haciendo lo que sería esta canasta les voy a estar dando más o menos los precios por cada producto lo que sería el febris a 2 dólares el gilet espuma 2 dólares lo que sería la rasuradora chic la vamos a estar dando 4 lo que sería el mr clean a 4 dólares el scott yo lo estoy dando a 8 dólares lo que sería el thai a 9 lo que sería el cepillo oral b a 2 dólares el degree spray desodorante a 4 dólares la pasta crece 2 dólares el downy a 9 dólares lo que sería el producto de nivea lo estamos dando a lo que serían 4 dólares y también el down 3 dólares así que en todos estos productos nos está saliendo lo que sería un total de 52 dólares si ustedes no le quieren agregar el cepillo pues se lo pueden sacar pero para que se vea más o menos así la canasta y que no vaya sin cepillo por eso le puse yo lo que sería el cepillo pero si no quieren no se lo pueden poner ahí están 52 dólares lo que sería esa canasta pero en sí yo la voy a dar a 50 para que se venda súper rápido y la gente le guste vamos con este otro paquete vamos a empezar con lo que sería el producto del dove body wash ese lo dará 5 la yucerin crema pequeña 4 el degree desodorante 4 nivea espuma 3 dólares el producto de febris ese es el el spray lo vamos a estar dando 3 dólares el thai a 9 ese es el de 88 onzas el downy a 10 voy a dar el charmín a 9 dólares el bounty a 7 el thai grande lo voy a dar a 19 lo que sería el producto de chic rasuradora a 4 el producto de crez pasta 2 dólares el producto de garnier esa sería la crema a 2.50 pero voy a agregar lo que sería el jaboncito de manos por 50 centavos y ahí hacemos 3 dólares voy a estar dando a 3 dólares cada uno de los productos de l'oreal shampoo y vamos a estar también dando los productos de axe a 4 el mister clean a 4 dólares los cepillos a 2 dólares cada uno así que ahí tenemos ya un total de 100 dólares esa canasta así se va a vender a 100 dólares ahora esta otra vamos a estarle poniendo todos estos productos está el scott por 3 dólares el cepillo por 2 colgate a 2 la chic rasuradora a 4 el gain grande a 12 el downy a 9 el scott a 8 el body wash de steve ivitz no sé cómo se pronuncia pero lo vamos a dar a 3 skin team espuma lo voy a dar a 2 dólares la vaselina a 4 y el scrubbing a 2 dólares y esta canasta la vamos a estar dando por el precio de 50 dólares vamos a estar vendiendo lo que sería este paquete así lo que serían las games los productos del game suavizante el game regular el cotonel y los productos de febris lo que serían los productos de game flex vamos a darlos a 12 dólares cada uno voy a dar el suavizante a 3 dólares y lo que sería el game regular que sería el pequeñito también 4 dólares lo que sería el cotonel 9 dólares y lo que son los productos de febris yo los vendo estos productos de febris por el precio de 3 por 10 lo que sería el flow y los dos aceititos pero en esta ocasión voy a dejarles así el paquete les voy a poner lo que sería el otro club para que pues lo conecte la persona que no está comprando verdad para que pues no se quede sin uno sin flow entonces ahí pues serían 3 por 10 recuerden que el otro solamente se lo voy a poner como digamos como regalito por ahí entonces ahí lo que serían los tres en los tres productos de febris serían 10 dólares tenemos 50 dólares ahora si ustedes quisieran sumar el otro producto de febris serían 2 dólares que yo verdad los vendería ahí están 50 dólares por este paquete por aquí tenemos este otro paquete también vamos a estar dando por aquí lo que son los productos de perfil lo que son las pelotitas estas las voy a estar dando a lo que serían 10 dólares cada una de ellas y voy a estar dando lo que sería el perfil regular el líquido a 12 vamos a estar dando lo que sería también el jabón este de cuerpo el sop sop por el precio de 4 dólares voy a dar el down a 3 voy a estar dando el cotonel por el precio de 9 dólares y voy a estar dándoles este otro seward que son para como se llama jabón para manos por el precio este lo voy a estar dando a 3 dólares pero ahí pues ya nos pasamos a 51 pero luego lo voy a dejar así más que todo también porque recuerden que para que se vean más mejor citó los paquetes por eso siempre trato de darle uno o dos dólares más depende cómo se vea el paquete así que ahí está también este paquete va a ser por el precio de 50 dólares vamos con este otro paquete vamos a estar sumando 12 dólares del perfil de 100 onzas los pequeños lo vamos a dar a cuatro dólares cada uno y también el down y voy a dar a tres dólares el down y tres dólares lo que sería el 6 así que ahí ese paquete lo estaríamos dando por el precio de 30 dólares vamos a estar haciendo este otro paquete también voy a dar lo que son los dos persil pequeños de 40 onzas a cuatro dólares cada uno vamos a estar dando lo que sería el perfil lo que serían estas otras a un pack también por el precio de 10 dólares y voy a estar dando lo que sería el cepillo a dos dólares así que por todo este paquete no estarían dando lo que serían 20 dólares ok ahora si ustedes quieren dar lo que sería el perfil las pelotitas estas a 12 dólares pues ya decisión de ustedes pero yo lo voy a estar dando a 10 y ahí está 20 dólares este paquete la verdad que se me hace súper bueno recuerden que es jabón bueno estos paquetitos así también me gusta estarlos haciendo porque yo sé que también a mucha gente le gusta que este verdad hagamos paquetes de esta manera por ejemplo estos paquetes de febris yo los doy así el paquetito bueno los dos como se llama aceitos más el conector yo los doy a 10 dólares los tres productos no siento que es un precio nada mal ya que recuerden que pues cada uno cuesta como este creo que está como siete dólares cada uno más o menos depende de la tienda donde ustedes lo compran recuerden que también hay tiendas que están un poquito más económicos pero por 10 dólares los tres se me hace súper bien ahora también me va a preguntar pero también están los dobles que agarramos en civiles también ustedes lo pueden dar así como este que viene doble más el pero también se puede dar a 10 dólares así el paquete también se me hace un precio buenísimo recuerden que solamente uno de estos está a 11 dólares con 99 como les digo yo lo que son estos blogs así individual yo los estoy a 2 dólares también y bueno de estos paquetes que estuve haciendo así más o menos estuve vendiendo lo que fueron dos canastas de 100 y dos de 50 y 50 como ustedes pueden ver aquí yo estuve haciendo 300 dólares y el resto yo lo estuve haciendo en mi casa que fueron 152 dólares más que vendía aquí en mi casa estando aquí la gente siempre me viene a buscar a la casa así que pues fueron 152 dólares más adicionales así que en total yo vendí el día sábado 452 dólares por canastas y pues en mi casa verdad así que yo espero que de verdad también ustedes traten por favor de hacer así canastitas para que saquen un poco más o menos de lo invertido que tenemos verdad como ustedes pueden ver también por ejemplo me gusta hacer las canastas de 100 porque en esas canastas así también sacamos bastante productos como champú rasuradoras pastas cepillos y todo eso y pues no estamos acumulando tantos ustedes pueden ver no va tanto tanto jabón en una canasta porque no me gusta hacerlas de esa manera y quedarme con demasiado producto que al final me va a costar venderlo entonces es una idea más o menos que yo les dejo por aquí recuerden que los precios va a depender los los precios que ustedes sacan sus productos ok si ustedes son de las personas que hacen sus ofertas solamente con cupones de gasta pues lógicamente también les van a les quedan un poquito más económicos entonces por medio de eso también tenemos que basarnos a cuánto ustedes dan porque recuerden que también no podemos regalar el trabajo y pues sacar por lo menos lo que invertimos el trabajo que también hacemos porque de todas maneras es un rompecabezas que tenemos todos los días verdad así que bueno espero que les haya gustado este videíto si es que les gusta vamos a seguir trabajando en vídeos así para que ustedes también sigan teniendo más o menos una idea que productos también pueden ponerles a su canasta así que muchísimas gracias a todas por haber llegado hasta el final de este vídeo no se le olviden por favor los like por ahí recuerden que eso es lo que nos ayuda para que tú siga notificando les cada actividad de este canal nos vemos en un siguiente vídeo adiós